Hoy hablaré sobre los elementos constitutivos de un Estado. Los elementos constitutivos de un Estado no son otra cosa que las diferentes partes que conforman el Estado y con las que se regirán. Los elementos constitutivos aparecen posteriormente a la conformación de un Estado. Los mismos ayudarán al desenvolvimiento normal y al desarrollo permanente de un Estado, ya que sobre estos componentes se regirán las personas que habitan en un determinado territorio. Es importante analizar el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, porque la Constitución está sobre las demás leyes, asimismo las instituciones del Estado, y nosotros debemos respetar los derechos establecidos en nuestra Constitución. Es social porque está inmersa toda la sociedad, tanto ecuatorianos como extranjeros que viven en nuestro territorio, a respetar los derechos establecidos en la Constitución. Democrático, porque tenemos la potestad de elegir y ser elegidos. Soberano, porque la soberanía radica en el pueblo, ya que éste tiene la capacidad de optar por sus autoridades, las que nos representarán. Independiente, porque está gobernado por el poder ejecutivo ejercido por el Presidente de la República. Intercultural, porque prevé y protege la existencia de varias culturas. Plurinacional, por la amplia amalgama de nacionalidades existentes. Y laico, porque es independiente de cualquier organización religiosa. Muchas gracias.